La lectura del libro de Jeremías Transmíteles esta palabra Mis ojos se deshacen en lágrimas día y noche sin parar Por la terrible desgracia de la doncella de mi pueblo Una herida de fuertes dolores Salgo al campo, muertos a espada Entro en la ciudad, desfallecidos de hambre Tanto el profeta como el sacerdote vagan sin sentido por el país ¿Por qué has rechazado del todo a Judá? ¿Tiene asco tu garganta de Sion? ¿Por qué nos has herido sin remedio? Se espera la paz y no hay bienestar El tiempo de la cura sucede la turbación Señor, reconocemos nuestra maldad La culpa de nuestros padres porque pecamos contra ti No nos rechaces por tu nombre No desprestigies tu trono glorioso Recuerda y no rompas tu alianza con nosotros ¿Existe entre los ídolos de los paganos Uno que haga llover? ¿Soltarán los cielos aguas torrenciales? ¿No eres tú, Señor, Dios nuestro, nuestra esperanza Porque tú lo hiciste todo? Palabra de Dios Salmo 78 Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres Que tu compasión nos alcance pronto Pues estamos agotados Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre Socorrenos, Dios, Salvador nuestro Por el honor de tu nombre Líbranos y perdona nuestros pecados A causa de tu nombre Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre Llegue a tu presencia el gemido del cautivo Con tu brazo poderoso Salva a los condenados a muerte Mientras nosotros, pueblo tuyo Oveja de tu rebaño Te daremos gracias siempre Contaremos tus alabanzas de generación en generación Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dejó a la gente y se fue a casa Los discípulos se le acercaron a decirle Explícanos la parábola de la cizaña en el campo Él les contestó El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre El campo es el mundo La buena semilla son los ciudadanos del reino La cizaña son los partidarios del maligno El enemigo que la siembra es el diablo La cosecha es al final de los tiempos Y los cegadores los ángeles Lo mismo que se arranca la cizaña Y se echa al fuego Así será el final de los tiempos El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles Y arrancarán de su reino Todos los escándalos Y a todos los que obran iniquidad Y los arrojarán al horno del fuego Allí será el llanto y rechinar de dientes Entonces los justos brillarán como el sol En el reino de su Padre El que tenga oídos que oiga Palabra del Señor Paz y bien con reflexiones para el camino La lamentación y la intercesión del profeta Este lamento del profeta resalta la importancia De la intercesión y papel del profeta Como mediador entre Dios y el pueblo Jeremías al enfrentar la devastación No solo expresa su dolor Sino también clama a Dios que no abandona a su pueblo Esto nos invita a reflexionar sobre el papel De la intercesión en nuestra vida espiritual En momentos de crisis personal o comunitaria Podemos aprender de Jeremías La importancia de presentar nuestras súplicas ante Dios No solo por nuestras necesidades Sino también por las necesidades de nuestra comunidad y nación La intercesión es un acto de esperanza y fe En el poder y la fidelidad de Dios Incluso cuando las circunstancias parecen desalentadoras La semilla y la cizaña La buena semilla representa a los hijos del reino Aquellos que han aceptado la palabra de Dios Y buscan vivir según sus enseñanzas La cizaña simboliza a los hijos del maligno Quienes se oponen a Dios Y buscan sembrar discordia y división Es importante destacar Que tanto el trigo como la semilla Las cizañas crecen juntos Esto nos muestra que el bien y el mal Pueden coexistir en un mismo espacio y tiempo Incluso en la vida de una misma persona Jesús nos enseña que Dios en su infinita sabiduría Permite que el bien y el mal coexistan Hasta el momento de la cosecha Esta paciencia divina Nos invita a confiar en sus planes Y a no desesperar ante la presencia del mal en el mundo El desafío de la conversión y el crecimiento espiritual Esta mezcla de trigo y cizaña Puede verse como un llamado a la auto evaluación Y al crecimiento espiritual personal En lugar de enfocarnos en las debilidades o faltas de los demás Somos llamados a centrarnos en nuestro propio crecimiento y conversión La presencia de la cizaña del mal en nuestras vidas Puede ser una oportunidad para identificar áreas Donde necesitamos mejorar y permitir Que el Espíritu Santo trabaje en nosotros La cosecha final representa El resultado del proceso de purificación y crecimiento en la fe Recordando que la transformación espiritual es un proceso continuo Que culminará en el juicio final Cuando Dios separará lo puro del impuro Oremos con el Salmo 78 Socorrenos Dios salvador nuestro Por el honor de tu nombre Libranos y perdonan nuestros pecados A causa de tu nombre Concedernos Señor Libranos de las cizañas Y concédenos ser buenos trigos No con nuestra fuerza sino con tu gracia Que seamos colaboradores Para que puedas hacer tu obra en nosotros Y confiar siempre en la obra del Espíritu Santo Concedernos también saber diferencial Donde está la semilla buena Y donde está la cizaña O si estamos actuando como cizañas O como el trigo bueno Paz y bien Y que Dios te bendiga En nombre del Padre El Hijo El Espíritu Santo Cuenta con mis oraciones Que yo cuento con las tuyas Y que tengas un bendecido día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!